¿Qué es la aceleración tecnológica? La aceleración tecnológica consiste sobre todo en la reducción de los tiempos de un cambio tecnológico fuerte, la adaptación a ese cambio tecnológico, la aparición de estructuras nuevas que consolidan, que amplifican, que aprovechan las oportunidades que se dan y la estabilización hasta un momento de estancamiento. Me parece que parte de hacia dónde vamos es hacia una dinámica en la que este tipo de cambios van a ser cada vez más rápidos, lo cual explica la sensación un poco de incertidumbre que tenemos y de inseguridad, que no es una novedad de novedad absoluta, explica un poco la sensación de novedad absoluta, que no lo es tal, es simplemente que los tiempos en los que estos procesos ocurrían tienden a reducirse, entonces a lo mejor cambios que una generación experimentaba pero la siguiente ya no o tenía tiempo para digerir, pues esto se produce en el espacio de una vida humana que tiende a ser también cada vez mayor y por tanto eso explica un poco la angustia ligada a los procesos de aceleración. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en realidad se puede hacer especulación de toda clase, hay planteamientos más o menos catastrofistas. La historia de la humanidad muestra que al final lo peor raramente ocurre, aunque en este momento es muy fácil visualizarlo, pero la sensación de vértigo que estamos teniendo, sobre todo porque no conocemos el alcance de tecnologías que estamos empezando a manejar, hablo desde luego de internet, pero también la inteligencia artificial, los algoritmos, etc., tenemos mayor capacidad de anticipar los escenarios más pesimistas que de prever las evoluciones potenciales positivas que puedan producirse. Y esta angustia y este vértigo sí que son conocidos, es decir, ha ocurrido con la primera industrialización, ocurrió con la aparición de las máquinas, ocurrió con el gran movimiento hacia las ciudades, etc., siempre ha habido esta angustia y el hecho, a mí personalmente, el hecho de que siempre haya habido esta angustia y no siempre estas angustias se hayan materializado, es decir, un ejercicio que es bastante divertido, es ver cómo se imaginaba el futuro, el futuro distópico, hace 30, 40 años. Bueno, no estamos ahí. A mí es un elemento de esperanza, de decir, bueno, es muy fácil anticipar escenarios, por ejemplo, del tipo Black Mirror, pero normalmente la evolución va por otros sitios menos espectaculares, seguramente, pero más fáciles de manejar. Lo que llamamos Internet de las cosas, que es un término que en castellano suena particularmente mal, es sobre todo el elemento tecnológico o uno de los elementos tecnológicos básicos que activa la digitalización. No es el único, es decir, el Internet de las cosas, nos referimos al Internet de las cosas para hablar de un mundo en el que la producción, fundamentalmente, de sensores y actuadores, de dispositivos capaces de conducir inteligencia, puede hacerse de manera, la producción de estos dispositivos puede hacerse de manera muy barata, pueden desplegarse de manera poco costosa y a una escala muy masiva. Esto es la parte de cosa, o sea, estas cosas son estos dispositivos de reducido tamaño, de reducido coste y de capacidades suficientes para observar el entorno y actuar sobre el entorno, ambas cosas. Y la parte de Internet es que estas cosas por sí mismas no son nuevas, es decir, el concepto de sensor actuador es muy antiguo, lo que cambia es la escala. O sea, podemos tener no un sensor, sino millones de sensores desplegados en red y coordinados por Internet, conectados a través de Internet, lo cual permite no solo observar un aspecto como puede ser la temperatura, eso es un termómetro, sino observar la temperatura en toda la ciudad y, a través de eso, tomar medidas que pueden ser de políticas públicas y después implementarlas en tiempo real. Entonces, el Internet de las cosas es una de las cosas que posibilita, es uno de los elementos que posibilita este cambio. Hay otros, por ejemplo, el procesamiento de datos, todo lo que tiene que ver con Data Science, Big Data, toda la analítica, el desarrollo de algoritmos de aprendizaje y de inteligencia artificial que permiten absorber la información que puede venir del Internet, de las cosas conectadas a través de Internet, procesarlo, aprenderlo en algún sentido, aprenderlo de forma automática y actuar, reaccionar sobre ello de forma automática. Entonces, es uno de los elementos de la digitalización, no es el único. Utilicé el término de Brave New World por dos razones y aparecen en la portada de la charla. El primero es que me evocó un comentario, el comentario final de una tira cómica muy conocida, la tira cómica de Calvin Hobbes, que es la tira con la que el autor se despedía. Y es una tira donde Calvin, Calvin es un niño de seis años que tiene un tigre de peluche, que es su compañero de aventuras, y el comentario que hace un 1 de enero es es un mundo maravilloso, vamos a explorarlo. Este es un poco el comentario original. Y es un poco la sensación que se tiene, ¿no? Cuando se oye hablar de estos discursos de digitalización, de Internet de las cosas, de la aparición de los algoritmos que controlan toda nuestra actividad o cada vez más están más relacionados con nuestra actividad cotidiana, el Big Data, la inteligencia, etcétera, todas estas cosas. Hay un discurso entusiasta, es decir, es un mundo maravilloso, hay millones de cosas que podremos hacer y es verdad, vamos a intentar explorarlo, ¿no? Y esta es una visión que es absolutamente necesaria, o sea, es absolutamente necesario tener en cuenta las cosas que se pueden hacer y es necesario tener en cuenta estas cosas para producir alrededor de estas capacidades tecnológicas las cosas que se tienen en mente. O sea, muchas veces es la imaginación la que va por delante de la ciencia y de la tecnología. En algún momento la tecnología alcanza para producir los sueños, los sueños literarios, los sueños que el hombre tiene, ¿no? Entonces este era un primer elemento. El segundo elemento es la parte de Brave New World que, no sabes, literalmente es el título de la novela distópica de Huxley. Y es una novela que resulta problemática si se compara con otra novela como 1984, 1984, que es claramente distópica, por así decir, el mundo feliz, que es la traducción en castellano, el mundo feliz es distópico, pero se vive de manera plácida. En el interior describe un sistema armónico, pacificado, donde las cosas funcionan razonablemente, racionalmente, etcétera. Sin embargo, cuando se examina, cuando se ve desde fuera, está claro el componente distópico o el componente antihumano que tiene el planteamiento social. Y este es un riesgo que hay también. Es decir, las utopías tecnológicas de transhumanistas o que se pueden tener al hilo de los desarrollos tecnológicos admiten una visión de la sociedad a la que no queremos acercarnos. Aunque sea una visión de la sociedad estable, posible, etcétera. Y aquí hay otro debate que va mucho más allá y esto quiero insistir sobre ello porque me parece relevante. Aquí hay otro debate que va más allá de la tecnología y que no es tecnológico y que no es científico, sino que es un debate político sobre el tipo de sociedad que se quiere. Es decir, no vale recurrir a la tecnología para justificar decisiones o modelos sociales que son de carácter político. Es decir, yo cuando escucho decir, y este es un discurso que a veces se escucha en Francia, por ejemplo, yo creo que en España ha llegado menos, pero no me extrañaría verlo aparecer en algún momento, decir, bueno, es que los algoritmos están produciendo una sociedad, puedes escoger el adjetivo malvado que te parezca, neoliberal, individualista, nos está aislando los unos de los otros, etcétera, las redes sociales, se puede construir un discurso tecnófobo en esos términos. El problema no es la tecnología, el problema no es nunca la tecnología. El problema es que la tecnología es un instrumento que puede utilizarse de múltiples maneras, que admite distintas evoluciones y un elemento tecnológico o un avance tecnológico concreto puede dar lugar a diversos mundos. Y esa decisión no es tecnológica, no es científica, no puede sustraerse al debate público, es una decisión política. Después la tecnología, en fin, lo que hacemos nosotros en las escuelas de ingenieros, en los departamentos de investigación, nosotros no hacemos política. Tenemos un objetivo que desde el punto de vista epistemológico es muy claro, que es aumentar el conocimiento, entender cómo funcionan las cosas y ver lo que es posible. Ahora, ¿qué es lo deseable entre lo que es posible? Es una discusión política. Y insisto en esto porque me parece uno de los grandes riesgos, dijéramos, del momento actual en las sociedades occidentales europeas, a fuerza de querer sustraer del debate político decisiones que se dan por técnicas, porque es una manera fácil de sustraerlo, es decir, esto no hay nada que hablar porque en realidad esto es una cuestión técnica que los expertos ya han determinado y hay que hacerlo así, eso efectivamente permite sustraer durante un tiempo cuestiones del debate político, no hace falta discutirlas, no hace falta votarlos, no hace falta aprobarlos. Pero a la larga, primero, no es verdad, es decir, hay una componente política que después hay que darle una concreción técnica, científica, tecnológica, y segundo, a la larga, y es lo que empezamos a ver, si quiere verse así, con el momento populista, hay un distanciamiento, hay una desafección social respecto a lo que se percibe como una imposición científica, técnica y no sujeta a discusión de decisiones que en realidad no son ni científicas, ni técnicas, ni objetivas. Entonces nos vemos con toda una problemática ligada al desprecio por los expertos, al desprecio por los avances científicos como tales, porque finalmente se tiene la impresión de que se está haciendo pasar por ciencia lo que es política. Y en algunas cuestiones así es, es decir, vamos a ver qué tipo de modelo social queremos y una vez lo sepamos, o en la medida en la que lo sepamos, vamos a intervenir en los niveles adecuados para que la tecnología esté al servicio, la tecnología esté al servicio de ese modelo social, que es el planteamiento, es decir, la tecnología posibilita, pero jamás sobredetermina, por así decir. Gracias. Gracias.